¿Estás a modo de esto? Claro que sí. A ver, lo único que hay que hacer es encender las velas y mirar un espejo. Pero no podemos apagarla. Joder, eso es lo más fácil. ¿Y si por algún caso vas a apagar? ¿Qué? Yo qué sé. A ver, en el vídeo decía que se abriría un portal a otro universo. No juegas con esto. Joder, pero... Por Dios, si se me ha hecho nada. El plótono a tener un salido. Vale, vale. Esto no funciona. No, no. Hostia. No, ni de conmigo. Espera, tío. A ver, encendemos las velas otra vez y ya está. No, no quiero salir mal por un reto de mierda internet, ¿vale? ¿Escríbete, López? Sí, mucho. Voy a dar un paseo, necesito como de aire. A las tres de la mañana. ¿Estás bien? No, tío. Yo solo estoy con este tipo de cosas me ponía muy nervioso. Ya, lo siento. No sabía que te ibas a poner así. Ya, ya no sé. Bueno, tampoco sabía que ibas a apagar las velas. Yo no las apague. ¿Cómo que no? No, creía que lo habías hecho. Joder, ahora me estoy asustando yo. ¿Qué coño es eso? No sé, será alguien. ¿A las tres de la mañana? Yo qué sé. Bueno, venga, vamos para casa. No sé, no sé. Por cierto, no tendría que haberte convencido de las velas. Rafa, ¿me estás escuchando? Joder, joder, joder. Gracias. Gracias.